Tengo casi un año usando el aire acondicionado de Daikin para Disclosure, ellos me lo dieron para que yo le hiciera un review después de seis meses, pero bueno, ustedes saben con lo que sucedió del COVID que no estuve aquí, pero sí duré más o menos como unos cinco meses usándolo, me tuve que ir del país, duré cuatro meses por la pandemia y ya estoy de regreso para cumplir con Daikin y cumplir con ustedes en traerles el revisado, pero más mi experiencia, lo que ha sido usando este aire acondicionado. El que estoy usando es el Daikin Kirara de 18 BTU. ¿Cómo determinas cuánto necesita para tu habitación o tu sala que necesites un aire acondicionado? Tú simplemente vas a ingresar a refreepartes.com.do slash calculadora y ahí tú vas a ingresar la medida de tu habitación, la medida de tu cuarto, que quieras instalar el aire acondicionado y te va a decir cuánto vas a necesitar. La versión que yo tengo está entre los sesenta y cinco, setenta y cinco mil pesos, ahí lo están viendo en dólares y la instalación va entre cinco mil a diez mil pesos. Ahora, el aire acondicionado, señores, muy bonito. Se ve muy, muy moderno. A mí de verdad me gustó. Teníamos uno aquí cuando yo me mudé realmente y yo de todas formas quise probar este. Quise que me lo instalaran para yo poderlo probar. El aire súper bueno. Enfría la habitación. Yo normalmente lo tengo encendido porque a diferencia del aire acondicionado que tenía, este es inverter. Es como una tecnología que te mantiene el aire acondicionado gastando solamente lo que necesita para tenerlo a una temperatura confortable. Ok, no es bueno de tener el aire acondicionado como que apagándolo y encendiéndolo, sino que con esta tecnología tú simplemente pones la temperatura y el aire acondicionado solo va a ir regulando el gasto de electricidad con la temperatura que tiene la habitación para mantener la habitación en una temperatura confortable. Gracias a que es una tecnología inverter. Yo le puedo decir que cuando tenía el otro aire acondicionado yo pagaba. Bueno, aquí yo tengo paneles de luz solar, así que un poquito distinto, pero con el uso constante del aire acondicionado. Desde que yo me mudé, comencé a pagar como unos 20 dólares más de lo que yo estoy pagando actualmente. Cuando instalé el aire, ya no estoy gastando eso. O sea, como digo, como tengo paneles solares, para mí es difícil expresarle así como que cuánto yo me estaba ahorrando. Pero gracias a esta tecnología, gracias a este aire acondicionado, el gasto de electricidad en mi hogar ha bajado como unos 20, 25 dólares para darle un número. El aire acondicionado, como yo le estaba diciendo, es un aire muy bonito. A mí me gusta cómo se ve. Es fácil de abrir en caso de que yo quiera sacarle el filtro y lavarlo. Es muy fácil de abrir. Este es el control remoto. Es un control grande, en verdad. Es ergonómico, se siente muy bien en las manos. Muy intuitivo para usar. Botón de apagado, encendido, cambio de temperatura. Tiene distintos modos. Tú puedes cambiar la potencia del abanico. Tiene un modo que es quiet. Cuando tú lo activas, el aire no se siente. A mí me encanta ese modo porque cuando voy a dormir, o sea, tiene el modo Powerful, que ahí se siente, suena y se siente que está trabajando más para enfriar la habitación súper, súper rápido. Se enfría la habitación. Si yo lo tengo apagado, que casi nunca lo apago y llego a la casa y lo enciendo y lo pongo en Powerful, en unos 20 minutos ya está la habitación súper, súper fría. Pero a mí me gusta ponerlo para dormir. Me gusta ponerlo en Quiet porque ya la temperatura está regulada. Ya vas a dormir bien. No vas a sentir calor ni nada. Lo vas a sentir muy bien. Modo de dormir. Este es un modo para que baje la temperatura o suba la temperatura a cierta hora. Con esto tú lo puedes programar. Este no es un aire acondicionado inteligente. Sería mucho más costoso adquirir un aire acondicionado inteligente. Pero yo tengo entendido de que la gente de Daikin tienen como un especial que si adquieres el aire acondicionado te dan un Smart Control. Yo lo tengo, lo he estado usando. Lo que hace el Smart Control básicamente es que convierte el aire acondicionado en un aire acondicionado inteligente. Tú puedes instalarlo. Súper fácil de instalar. Lo pones cerca del aire acondicionado. Lo vas a activar con el control y ya con eso, desde la aplicación tú vas a poder controlar la temperatura, programar el aire acondicionado. Puedes hacer básicamente todo lo que puedes hacer con un aire acondicionado inteligente con este pequeño aparatico que solamente lo vas a instalar cerca del aire acondicionado. Bueno, al lado yo lo tengo puesto justamente al lado del aire acondicionado y de esa manera yo puedo controlar el aire desde mi teléfono. Súper bueno, súper eficiente y si lo adquieres con la gente de Daikin, más detalles aquí debajo en la descripción te van a enviar ese control junto con la compra del aire acondicionado. Así que es como que prácticamente estás comprando un aire acondicionado inteligente con la compra. Y bueno mi gente, esa ha sido ya mi experiencia con este aire acondicionado. Muy contento, muy recomendado, pero no me quiero ir sin antes recomendarles este video de Hipólito Delgado que te da tips para ahorrar energía con el uso de tu aire acondicionado. A mí me ayudó muchísimo y él explica todo esto de lo de inverter, cómo es que realmente funciona. Ese video lo voy a dejar aquí, el primer enlace en la descripción con detalles donde conseguirlo también y el Instagram de Daikin Latinoamérica porque ahí vamos a poder ver detalles, tips y aún más especiales para distintos eventos. Por ejemplo, ahora para el Día de los Padres tuvieron distintos especiales y usted se va a dar cuenta si lo sigue en Instagram. Como pueden ver el aire acondicionado yo lo tengo justo al frente de la cama como me dijo Hipólito porque la cama es el sitio que yo quiero que más se enfríe pero lo que yo hago es que bueno, ahí está el aire en Powerful y como pueden ver no se escucha nada, normalmente sí se escucha un poquito y si yo lo pongo en Quiet, ahí es donde nada, o sea, se siente como que si el aire estuviera apagado porque ahí tú no vas a escuchar nada y el aire sigue enfriando. Lo que yo hago es normalmente la puerta de lo que es el baño y el closet la mantengo abierta y el aire es tan poderoso, el aire acondicionado es tan poderoso que me mantiene esas dos habitaciones frías, o sea, el walk-in closet y el baño están fríos no es como que si yo estoy bañándome, tengo el calentón, ¿me entiendes? que llegue así, mucho mejor, me encanta esta configuración y bien, acércate Dani para que ellos vean que no se escucha, vamos a hacer esta prueba también mira, ahí está en Powerful, ahí ustedes lo escuchan, se escucha en Chim, ¿verdad? un poco, ¿verdad? ahí está dando todo dar, si yo activo el Quiet, ahí ustedes ven que cuando se active el Quiet, es este botoncito de aquí, Quiet y ahí, ahí es donde no se escucha nada y sigue mandando el aire, o sea, se sigue sintiendo quisiera que estén aquí para que lo puedan sentir, pero no pueden esto ha sido todo por este video, si hubiera gustado, como siempre, un momento arriba Marcianotech, cierra sección